¿Qué pasó pajeros de YouTube? Bueno, estamos aquí jugando Life is Strange Sí, como lo oyeron, Life is Strange, puto juegazo, ¿eh? Bueno, clave a aclarar que ya lo jugué, pero demasiado poco, nomás lo jugué 30 minutos Porque ahorita me dejó con la boca abierta y yo dije, esto, esto va para el canal, cabrón O sea, en lo que voy grabando, voy reaccionando a la historia Mira, ¡ay, mamá! Ay, madre santa, una tormenta bien mamadora Sí, sí, joderme, en serio, ¿eh? Lo jugué demasiado poco y ahorita les digo hasta dónde lo jugué Ah, no voy a estar viendo todo, me voy a ir un poco más a lo general Ah, para, o sea, para no hacer la larga, pues, ya yo, en mi partida En mi partida normal yo ya jugaré hasta donde me quedé en el video Y ya, ya, ya hago boludo ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Hago boludeces por el mapa y todo el pedo Ok, miren, ya estoy jugando Ya estoy jugando, vamos al faro Si presiono shift, puedo ir más rápido Cabe aclarar, bueno, pues vamos a darle, vamos un poco más rápido Ya su madre Miren, puto tornado que se hizo, cabrón Puto tornado que se hizo Me gustan los gráficos, ¿verdad? A ver, no es como que hicieron unos putos graficazos estilo Redimation Pero me gustan los gráficos que son, hostia puta Que son más sencillos, ¿sabes? O sea, como los gráficos del juego de The Walking Dead Que es como animado O como la animación que tiene Hojos, el anime de Hojos Que es como, ¿sabes? Como si fuera un cómic a la mierda Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no That was so surreal That was surreal Film little pieces of time But he could be talking about photography As he likely was Okay I'm in class Everything's cool I'm okay Hey From light to shadow From color to chiaroscuro Now Can you give me an example of a photographer Who perfectly captured the human condition I didn't fall asleep And That short I didn't feel like a dream You were Weird Diane Arbus There you go, Victoria Why Arbus? Aquí Because of her images of hopeless faces You feel totally haunted by the eyes of those sad mothers Look at this crap How can I show this to Mr. Jefferson? Photo Too obvious? Ajá, me estuche Aquí, aquí me puedo hacer una selfie Me voy a hacer una selfie Y el profesor se va a amputar Lo sé, porque ya lo hice Me tomé una selfie Y el profesor se amputó ¿Ya ves? Oh, creo que Max acaba de hacerse una de las jóvenes llamada selfie Tiene un don Claro que tengo un don, puto Si me quedo callado Bueno Es a mí Vamos a decir que lo sabía Yo lo sabía Pero me olvidé Tú o sea Sabes esto o no, Max ¿Hay alguien aquí que conoce sus cosas? Louis Daguerre fue un pintor francés que creó Degariotipos Apropia fue que le daba portrías Un estil de vestido como un mar Ahora estás totalmente stuck en la metro Zona Sada Hija de puta Ok, vamos a poner atención a las clases Ok, si me quedo callado Entre cinemáticas Es para que chequen las cinemáticas Que de seguro no les importa Pero bueno, me da igual No hagas como que no me ves Ok, aquí Le puedo Le tomo una foto Y me dan un logro Ya lo tengo logro La verdad es que Explore toda la habitación Explore toda esta habitación Explore toda allá afuera Y después pasó algo bien mamador Y fue donde le dejé Sé que aquí hay una nota Antes primero hablé con Kate Antes de mirar esta nota Ahora desearía no haberlo leído Olvidado Dice Nos encantó tu video Porky Joder, qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Ahora sí voy Vamos a hablar con Kate A ver qué chingados nos dice Bola de papel Ok, ok A hablar Hola Kate Hola Kate Hola Max Matza Ok, no Espero no haberte avergonzado Hoy estás muy callada Espero no haberte avergonzado Kate, espero que no te enviarece Con mi respuesta lenta Esa es la pena Debería ser llevada En el espacio A pesar de que eres Victoria Ella no tiene nada en ti, Max Bueno, debería ir Sí, a mí también Hablarte conmigo después Claro Conchazo madre Quiero hablar contigo, papu Excuse me Mr. Jefferson ¿Puedo hablar conmigo por un momento? Sí ¿Perdona? ¿Te importa? Hija de puta ¿Puedo dejarme? Nunca dijiste que una futura estrella de la fotografía no entregara su foto A ver Eh Anteriormente me puse rebelde Es obligatorio No le quiero darme a puta foto Pero ¿Qué pasa si le digo No he tenido tiempo? Vamos a... No he tenido tiempo No he tenido tiempo Tengo mucho trabajo Max Max Eres un mejor fotógrafo Que un liro Ahora, sé que es una droga Oír a algún chico Que te enseñe Pero la vida no espera Para que te jueguen Ketchup Tú eres joven El mundo es tuyo Blah, blah, blah ¿Cierto? Pero tú tienes un hermoso Tienes el fiebre Para tomar imágenes Para enfriar el mundo Solo de la manera Que lo envíes Ahora Todo lo que necesitas Es la corredida Para compartir Tu hermoso Con otros Y eso es lo que separa El artista De los amateurs Ok, esta vez me dijo algo Suculento La anteriormente Me había dicho Ah, que por cierto Aquí hay una foto Del faro Del faro en donde estábamos Nunca podrías escapar Del faro Bueno Eh, o sea Anteriormente Me puse rebelde Con el profesor Que la verdad Yo me quiero poner Rebelde Me la pelan todos Bienvenida al mundo Pero quería saber Qué me decía Si no me ponía rebelde Con él Ah, la verdad Es que fue lo mismo Bueno, no Lo mismo Si cambió Anteriormente me regañó Y después me dijo Lo mismo del final Necesito ir al baño Lavarme la cara Y asegurarme De que no parezca Una Pardilla Es que se me ha ido ¿Qué? Es que se me ha ido ¿Qué? 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 Oh, wey El copyright Aquí viene el copyright Pero no me importa Wey Juegazo Y el soundtrack Está de puta madre Así que También aquí Life is strength Episodio 1 Chrysla Silis No, si Me había puesto rebelde Con el profesor Y Y eso Me puse ¿Puedo abrir mi taquilla? Ah, claro que puedo Es lo que viene En el interior De mi taquilla Vale pito Perra Abrir Me encanta esta foto Mamá Paula Y Andy Siempre Son problemas De preparatoria Loco Yo pensé que el juego Iba a ser más tranquilo Pero Oh, sí Aquí se lo están haciendo mierda Ah, hija de puta Hija de puta, eh ¿Qué? ¿No me ves? ¿Estás ciega? ¿Eres ciega? Ah, sí Hay carteles de esta morra Que está desaparecida Parece que ella lleva meses desaparecida Sí, está desaparecida Bueno A la mierda Eso Yo empecé a checar Toda esta zona Empecé a hablar con todos Bueno, no con todos Porque dice mirar Empecé a ver todos Porque también hay de Halloween También puedo ver la calavera Pero a quién importa Yo voy al puto baño Como les digo Como les digo Me voy a ir un poco más al grano Me voy a ir un poco más al grano Vacío, bien Nadie me verá Venirme abajo Excepto yo Venirme abajo Ay, ¿Cómo que te vienes abajo? Ok, no, no Quiero ver Quiero ver qué pasa Si me miro en el espejo Siento que el universo Me provoca Donde quiera Ok, ahora sí Ahora sí lo voy a usar Y es donde pasa Donde pasa algo mamador Donde pasa algo bien mamador Así como las mamadas Que me hacen acá Ok ¿Por qué no le quieras Entregar la foto al profesor? Yo digo que era un trabajo Algo así Al menos que el profesor Sea un pinche enfermo Depravado Y quiera hacerse Unas buenas pajitas Pero La verdad es que Lo dudo mucho Cuando la puerta se閉e Una puerta se abre O algo así Ok, chico No te vas a dar una foto Por eso todos los días Sí, sí Ya también le quiero Tomar una foto Que no se espante Que no se espante Foto Aquí es donde pasa Algo bien mamador Chequen, chequen, chequen Es cool, Nathan No te estreses No te estás bien, hermano Justo Cuenta de tres No te preocupes Tú Vuelas esta escuela Si lo quiero Puedo Lo abrir Tú eres el boss ¿Qué quieres? Espero que te pruebas Puedes tomar el perimetero Como mi espante Me diría Ahora Vamos hablar Business No tengo nada Para ti No te preocupes No te has Tu tienes Hella Cash Esa es mi familia No me Oh, chico Pobre 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 Sabes Pobre 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 Y Y Y Y Y Y La llevo Su puta Madre Wey Y Y Se la llevo Su puta Madre Wey Y Yo dije A la Borro O lo Borro Wego Ya Se lo llevó su puta madre Y me cagué en los calzones Yo dije, no mames Yo dije, espera, ¿qué mierda? Están hablando de drogas y todo lo que es Pensé que iba a ser una historia más tranquila Y de repente pasó eso, obviamente Me quedé como, what the fuck La verdad es que nunca me había visto la historia de este juego Ni nada Y es la primera vez que lo juego, es la primera vez que me veo La historia es mi primera impresión con este juego A pesar de que sea bastante viejo ya Y aquí, boom, 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 boom A rebobinar Güey, eso está súper chingón Imagínate poder hacer eso en la vida real Una selfie por mis putos huevos Por mis putos huevos Sí, 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 me hizo una fotografía Ahora, 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 ahora me va Sí ¿Puedes salvarla? Pues ya te digo yo que no, porque soy un puto retrasado Ok, 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 vamos a omitar Eh, me siento mal Tengo que ir al baño ¿Cuál funciona nada más? Me siento mal, yo digo que me siento mal Me siento mal ¿Puedo ser excusa? Muy bien Tienes que intentar, Max Pero no vas a salir de eso tan fácil Podemos hablar más después de la clase ¿No hay nadie que me haces? Jefferson quiere mantenerme después de la clase Y necesito tiempo para salvar a esa chica Rebobina, 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 rebobina Joder, man Chinga tu madre, Victoria Este es el icono que indica que aprendes algo útil que puedas usar Si, 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 vamos a rebobinar Claro que sí, claro que sí Hijo de puta, yo quería ir al baño Rebobina de más, rebobina de más Vamos a decirle Joderse, es lo que es, güey Alrededor de mí, dos, dos Hay un estado leyendo y posando Buen trabajo, a huevo Me la peló Ahora vamos al baño, ahora vamos al baño Vamos a cagar Tengo diarrea, ¿le puedo decir que tengo diarrea? Vámonos, a tomar por culo el profesor Yo me voy, a tomar por culo el profesor Yo me voy Te veo más, ni se te ocurra irte aquí Ay, no Nunca dejaría que te fueras una estrella de fotografía y no entregaras foto Eh, no me esca... ¿Qué? Vamos a ponernos rebeldes Ganando tiempo, esperando el lucido, un momento justo Vamos mierda, me tengo que ir, tengo que ir por esta woman No esperes mucho tiempo John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans Go on now Don't let me stop you Vamos a hablar con este profe Excuse me ¿Puedo hablar con este en un momento? Vamos, 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 vamos No, Victoria Excuse us Ok, vamos a darle un discurso mamador Creo que John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans Max, you're on fire today All the right answers, good Make sure you finish work, no, ok, ok, sí, sí Ya, no, no, no te hice emputar, profesor Ya, vámonos a la chingada, vámonos a la chingada, vámonos a la chingada Vámonos, vámonos Vámonos a tomar por culo Espero que me dé tiempo para llegar al baño, por favor, por favor Vámonos, vámonos, mantén mayúscula para moverte más rápido Mayúscula No funciona la mayúscula No, es con chis, no es con mayúscula, hijos de puta Anda Entra, 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 vamos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? De acuerdo, Max, vuelve sobre cada uno de tus... Ok, 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 ok Me la cara Rompí mi foto Luego, bueno, me lo concentró ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Puedo decir a todos que Nathan Prescott es una chingada que pregues como una pequeña chica y habla con él Uy, un martillo, un martillo Vamos, vamos, agárralo, agárralo ¡No! 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 Vamos a rebobinar, vamos a rebobinar ¡No! ¡P***, tengo que hacerlo rápido! ¡No! ¡No! ¡P***, p***, 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 p***! Vamos a regresarlo un poco más Vamos a regresarlo un poco más, pasarlo más rápido Ah, claro, pues yo tengo el martillo ¡Ahí! 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 ¿La salvé? ¿La salvé? ¿Sí? No le vas a tocarme ¡Ay! 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 ¡Santa María de Jerusalén! ¡Dios! ¡Qué adrenalina! ¡Otro día de mierda! ¡Ja, puto! ¡Qué ca... ¡Esta cosa no puede ser real! ¡Yo también me pregunto lo mismo! ¡Qué mierda está pasando aquí! ¿Qué? Las chicas siempre son excusas Por lo que sea, tu cara está cubierta en culo El alarma me salió ¡Eso salió de aquí, Missy! ¿O estás escondiendo algo? ¿Eh? No, que me... Deja de joder Deja de joder La situación está bajo control No hay emergencia aquí Estoy un poco preocupada sobre mi futuro ¿Estás sudando de mal? ¿Es seguro que no te ha pasado nada mal? ¿Puedes estar conmigo, Max? ¿O has hecho algo mal? ¿Es eso? Bueno, Max ¡Denuncian a Nathan! Ocultar la verdad Ocultar Lo voy a ocultar No, es que... Me sentí mal en clase Lo escondí porque no creo que pueda hacer algo el profesor, la verdad No, no creo que tus padres aprueben cuando se encuentran Ahora, salga fuera con la clase Por favor No, no compra eso en todo Puedo haber simplemente Fuzgado mi estudiante en el toal Sí, podría reivindicar y realmente decirle la verdad Ok, ok Dice... Dice que va a tener Consecuencias su beca Ya nomás lo puedo mirar No, pues me voy a tomar por culo Botón izquierdo Espera, Max Vuelve aquí Vamos a denunciarlo Dice que se hizo con la cinta Yo veo todo Él estaba babblando como locos Ok, acelera 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 Entonces, ahora viste esto Sin él ver a ti Estaba escondiendo detrás del barco Tengo el derecho de estar allí Es la sala de chicas Efectivamente, se lo dije Sí, yo sabía, no iba a hacer nada No iba a hacer nada La verdad no creo que haga nada útil Ok, ahora sí tendré beca Ok, es que me había dicho que su beca estaba ya en peligro anteriormente Y yo dije, no, güey, también, no jodas Pobre morra, ¿sabes? O sea, una beca es una beca Bueno, dinero es dinero Porque ya saben, el dinero es dinero Aprende algo, dinero Uy Cartel de búsqueda Otra vez, la de la chica desaparecida Venga, este mensaje Lo siento, llego atrás de días, locos Te veo en el aparcamiento A mi habitación ¿Cómo que mi habitación? ¿Qué era mi cuarto? ¿Cuál cuarto? ¿Qué pedo? ¿Qué está hablando? Dale, ya encontré los putos dormidores Yo decía, ¿cómo que habitación? Pero ya, pues Estamos en América Claro, claro En la escuela no es así Ah, sí Aquí a huevo regresas a tu casa Si estás en la pinche universidad Bueno Joder, mene Qué buen juego, eh Qué buen juego Todo quiero ir a mi habitación Y volver a guardar en la memoria USB Sí, sí, pero ¿Será por aquí? Victoria Vamos a hablarle La putita de las selfies Chinga tu madre, Victoria ¿Qué? Eh, que se muera la hija de puta, eh Espero y la maten La viola y no se desaparezca Como la de De aquí menos nos vamos a mover Ey Me quiere sacar el paquetazo, eh Oh, ahora sí puedo, ahora sí puedo Ya, 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 ya Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, putita Ahora sí, ahora sí, ahora sí, hija de puta Ahora sí, hija de tu putísima madre A ver A ver Oh, claro Toma Toma Oh, esta zorrita Sí, son unas pinches zorras Uy, pobrecita Poecita ¿Qué quieres? ¿Burlarse? Consolar Me voy a burlar Me voy a burlar Por puta Me voy a burlar Sí, toma Toma Toma, puerca Ah, me está amenazando Ah, me está amenazando ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién se cree? Pinche pendeja Uy, 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 uy Esos tirones de FPS Vamos a entrar Uh, tengo una guitarra Ya vas a tocar La que te encanta Elie, hogar, dulce hogar Mi capullo favorito ¿Qué es esto? Quiero Quiero ver, quiero ver Vamos a ver Vamos a ver Es que tengo mucha curiosidad De que toca, que pedo Te escucho, baby No, no sé inglés No te entendí No te entendí Ni verga No sé inglés Hola guapa Te he cogido prestada tu memoria Para poder ver pelis Mientras estudio Si la necesitas Está en mi cuarto Besos Di Puta Y yo Y yo aquí Perdiendo el tiempo Genial Ahora tengo que ir Pero no me muero Y se ve a la habitación De Dana Y yo aquí Perdiendo el tiempo Qué loco Ah, y ahora se va a poner Allí la hija de puta Bienvenido a las verdades Ruines de la drama Necesito la puta Se ve ya Pobre bato Me está esperando Oh, sí, Max Lo voy a decir ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué no lo hizo? Dana ha estado sextando con mi abuelo Ouch ¿Cómo lo encontraste? Uh, ¿por qué te importa? ¿Por qué te estás incluso me preguntando? No hablas Solo se zonan con tu cámara Ah, hija de puta Mamoncita, mija Juliet Matson Juliet Olson Juliet Watson Oh, mierda La neta no sé La neta no sé Hijo Vamos a decir que Patson Juliet Pats Juliet Patson That was truly sad Thanks for your concern Max Caulfield Watson, Watson Vamos a rebobinar ¿Qué hizo? Vamos a decir que es su amiga She's your friend Friends don't sex with their best friend boyfriend No, probably not How did you find out? Uh, what's my last name? Juliet Watson Juliet Watson Duh I'm flattered I didn't even think you knew my name at all Of course I do Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care So, how did you find out about them? According to Victoria Dana would do anything to date a quarterback According to Victoria Huh She saw the sext And Zachary won't answer his phone Once Dana admit it she can go Straight to hell Max I swear I didn't do anything But I said Victoria did I know what's going to than her Habrá algo de casualidad porque no por nada me puedo meter a su habitación ¿Sabes? That's real nice Victoria And who the hell thinks I'm a hipster Boom This is the email I need to show Juliet Now I have to print this fast and get the hell out of here I'm not letting her out until she tells the truth Juliet Juliet read this Of course Lo voy a saber, no tenía la culpa, ya, dame la puto, se ve, la necesito, y esto me dio sueño, hijo de su pinche madre, Ok, dame la, dame la puto, se ve, que maldito, maldito enfermo, Tengo que proteger a mi preciosa, así que Max nunca tiene que escogerlo de nuevo. No creo que soy blindo, veo todo aquí en Blackwell. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No, y dejame sola. Hey, ¿por qué dejame sola? Disculpe, esto es un negocio de campus oficial. Disculpe, no deberías estar llorando a los estudiantes o a los bullying. Hey, hey, nadie está bullying a nadie, estoy haciendo mi trabajo. No, no, no. Estás parte del problema, missy, recordaré esta conversación. Es por su video, no por... Es por su video, no por puto vato enfermo, güey, se la quiere tirar. A ver, hija de tu puta madre, no te metas en lo que no te importa. Que te de un pendejo de mierda, deja en paz a mi amiga, pinche puto. Es que le digo que solo me pase su videito porno para hacerme unas pajas. No, 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 estuvo bien lo que hice, estuvo bien lo que hice. No, hija de puta, güey, hijo de puta, güey. Igual ya se intenta algo, veré la forma de arreglármelas por mi cuenta. Ok. Lo que no sé es qué va a pasar con la chica que intentaron matar. La que iba a matar el... Este vato que no recuerdo cómo se llama, soy la verdad que son muy malos recordando nombres. Ok. A ver. Vamos a ver. Va llegando. Ahí está, ahí está tu papi. Me alegro de haber intervenido, odio que se metan con alguien. El coche de Warren, me murió UCB. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Aquí está tu flash, gracias. ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Lol! ¡Oh! 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 ¡Pobre Minnie! ¡Oh! 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 Ah, voy a decirle que ni de coñera. No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. I laughed my ass off. So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Ah, ah. Butter, oso, kill, kill. Para nada. ¿Y eso? Vamos a decir esto, ya está. Ah, ah. Sensitive usually means won't be having sex with you. Oh, God. Ah, no, este min. Este min quiere tirarme, eh. Lo voy a decir, lo voy a decir. Vamos a decirle. Igual, igual puede hacer paro el güey. Doctor Warren Graham está en la casa. No voy a prescribirte ni medias. Dime todo. Por real, Warren. This is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarre experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life changing. ¿Has tenido un sueño tan real, que fue como un film? ¿Lol? Max Caulfield, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién es? Soy uno de sus estudiantes. ¿Qué? 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 Policía? Voy a decirle que eso. Podría llamar a la policía. ¡Hala madre, güey! ¡Qué putazo! ¡Ah, te pongo mamoncito! ¡Uy! ¿Poco más? ¡No jodas! ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah, qué cabrón! ¿El solo quería un besito de Max? De Max Sajoquey, no. Nathan Prescott es un besito y peligroso. Este día nunca se termina. Oh, y gracias, Chloe. Después de cinco años, todavía estoy Max Caulfield. No me dame la cara culpable. Al menos pretendas que me estás feliz de ver. Estoy de verdad muy feliz de verte. Oh, y gracias, Chloe. Espero que nada. No tengo ni idea. Oh. Oh, no. No, sí, pobre Warren, ¿eh? Pobre Warren. Y ya estás causando problemas. Pensaba que estaría quieto aquí. Me siento tan raro de volver. Entonces, supongo que Seattle se arruinó muy fuerte. Supongo. Voy a decidir. Supongo. Por supuesto. Ah, voy a decir que sí. Por supuesto. Es uno de los mejores programas de fotografía del país. Y mi favorito, profesor, Mark Jefferson. Entonces, ¿viste de vuelta a Arcadia por un profesor, no tu mejor amigo? ¿No crees que estoy feliz de verte? No. Estabas feliz de esperar cinco años sin un llamado o incluso un texto. ¿Era mi intención? Lo siento. Vamos a disculparnos. Vamos a disculparnos. Estoy desculpada. Sé que las cosas fueron difíciles en ti cuando me quedé. ¿Cómo te lo sabes? No estuviste aún aquí. No me pedí a mis padres de mover específicamente para te mierda, Chloe. Estás en Blackwell casi un mes sin dejarme saber. Cienso de decir. I just wanted to settle in first and not be such a shy cliché geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Ah, mamoncita, mija. Bueno. Ya está. Ya está, ¿sabes? Se hizo lo que se pudo. XD. Ok. Man, ¿sabes cereal? Wow, no he escuchado eso en un tiempo. No todo se cambia. Excepto que mi cámara ha oficially tomado una mierda. Mi stepdouche tiene un montón de herramientas. Quizás lo puedes fixar en mi lugar. Necesito muy específicos, pequeñas herramientas. ¿Alerte? Mi stepdad tiene un garaje de barrio completamente stockado. Y en realidad es un pequeño herramienta. Bienvenido a casa, Max. Bienvenido a casa, Max. Gracias. Pero, es Max, ok, no. Es un juegazo, eh. Hasta el momento me ha encantado, eh. Me ha encantado. Sé que no me va muy fluido, pero pues a la mierda. Vamos a entrar, no seas tímida. Mi casa todavía se ve bien. Home, shit, home. Hogar, maldito hogar. Es agua. Ok. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Ya saben, se suscriben, dejan su like. Se pasan a mi canal secundario. Que ahí subo vlogs y tol pedo. Y bueno, pues nos vemos pronto. ему, que ahí se va. Y bueno, pues nos vemos pronto. Y bueno, pues nos vemos pronto. Gracias.